El 276, base con la edad URB 276 Diríjase de carácter a la rotonda de líneas Monitoreo, nos pasa un vuelco vehicular Boca tomado, nos dirigimos En el lugar ya se encuentra la móvil de EF trabajando Están comisionados C, tránsito y comando El 286, base con la edad El 286, base con la edad